Y las palmas arriba A ver, ¿dónde está la gente que nos aplaude el día de hoy a los medianos, eh? Así Muy bien Acá Así, eh Yo soy el rey de Díaz, hago con el más mono rey de su Más alto ya me deje sufrir, esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú, yo la siempre voy a pasar Como hombre yo quiero vivir, si el tomo no me va a apurrir Oh, tú y tú, quiero ser como tú, quiero andar como tú No está como tú, no está como tú, no está como tú, no está como tú Oh, viven así Si el juego así, ¿qué no querías tú? Y las palmas como suenan, a ver A mí no me engañes, Mokli Cuidado tu emoción y tú Y dame luego, luego de nombre El juego para ser como tú Y dame el secreto cachorro Dime ¿Cómo debo hacer? Dominante, quiero el rojo vuelvo para tener poder Oh, tú y tú Díselo a mí ¿Cómo de que? Se好吧 así, voy a pasar E Ihr Cjudiiru, si huca su A tu San no O vivelo a mí Si el jueva tan experimento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!